Oscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, en la mañana de hoy el buro político realizó su análisis general de la situación nacional e internacional, valorando como muy importante la continuidad de las movilizaciones que se están desarrollando y reiterando su compromiso de hacerse parte de ellas, de acompañar estas luchas, entre las que se cuenta la convocatoria que se está haciendo para el próximo lunes 29 de mayo por pensionadas, pensionados, jubilados y jubiladas, para seguir reclamando sus derechos frente al Estado patrón que no responde a las demandas establecidas y a los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De igual manera, el buro político analizó la situación que se presenta con las trabajadoras y los trabajadores, particularmente profesionales de la Fundación Barrio Adentro, que están siendo desmejoradas y desmejoradas en sus condiciones de trabajo, al ser trasladadas de manera inconsulta desde su responsabilidad vinculada al Ministerio del Poder Popular para la Salud a fundaciones regionales. También ese es un tema que estamos trabajando y que estamos profundizando y sobre el cual nos pronunciaremos posteriormente. Asimismo, el Partido Comunista de Venezuela analizó los sucesos que se están presentando con la reacción de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas básicas de Guayana, quienes están rechazando la presencia de la burocracia sindical, patronal y corrompida, que con un discurso falso y cínico, hoy se presenta a los portones de las empresas para querer justificar una política antiobrera, antipopular, antinacional del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro de Modrosa. Valoramos estos hechos que demuestran la decisión de luchar de las trabajadoras y las trabajadoras como muy importante y de los cuales el Partido Comunista se ha venido haciendo parte y continuará haciéndose presente en las diversas movilizaciones y luchas que están planteadas. Asimismo, el grupo político consideró como un hecho realmente importante el que los trabajadores y las trabajadoras de Grecia hayan respondido a ese esfuerzo de movilización permanente del Partido Comunista de Grecia, elevando su votación en las pasadas elecciones. Nuestro saludo y nuestro mensaje solidario al Partido Comunista de Grecia, a su juventud comunista, a los sectores de los trabajadores y las trabajadoras, que ven un referente importante en el proceso de defensa de sus derechos en el Partido Comunista de Grecia. Asimismo, el grupo político del Partido Comunista evaluó, como todos entenderán, la situación que el día de ayer se presentó en Caracas con la realización de un fraudulento congreso extraordinario de las bases del PSB. Así lo llamaron. Así lo llamaron quienes propiciaron este evento falso, fraudulento, que significa un intento de construir un falso positivo para venderle al país una situación que desde la cúpula del gobierno y desde la cúpula del PSU se viene montando para desconocer los procesos legítimos de toma de decisiones en el seno del Partido Comunista de Venezuela e intentaron, por medidas administrativas o judiciales, retrotraer los procesos de decisión de nuestro partido y colocarlos al servicio de la política neoliberal que encabeza el gobierno del presidente Nicolán Obromoro y la cúpula del PSU. Muchos venezolanos y muchas venezolanas ya le han seguido el curso a estos acontecimientos. Sin embargo, consideramos en el grupo político que es necesario colocar de manera sistemática cómo se ha dado este proceso de intento de asalto al PSB y de usurpación de su personalidad jurídica. Y esta es una situación que se ha venido presentando desde el momento que el Partido Comunista de Venezuela profundizó su línea de confrontación y deslinde con las políticas antiobreras, antipopulares, antinacionales aplicadas por el presidente Nicolán Obromoro. Desde el momento que el Partido Comunista de Venezuela, en su conferencia nacional realizada en febrero de 2018, le exigió al presidente Maduro en ese momento candidato y a la dirección del PSU, la firma de un compromiso que se denominó Acuerdo Unitario Marco PSU-PCB para enfrentar la crisis del modelo capitalista dependiente y rentista venezolano, porque de lo contrario el Partido Comunista de Venezuela, su militancia, sus bases de verdad que militan en la célula, para ser militante del Partido Comunista y que militar en la célula, no anda nadie realengo por allí que lo vayan a buscar y le ofrezcan bolsas de comida, le ofrezcan casas, le ofrezcan reales, le ofrezcan comprarle su conciencia para irse a incorporar a un determinado y fraudulento congreso, sino que hay una militancia orgánica en la célula. Y esa célula, en nuestra conferencia nacional de febrero de 2018, sus delegadas y delegados exigieron un compromiso del candidato Nicolás Maduro. Se firmó ese Acuerdo Unitario Marco. Violentaron y nunca aplicaron sus contenidos, nunca se reunieron con el partido y avanzaron en una política de contenido neoliberal contrario a los intereses del pueblo venezolano y en favor del gran capital. Esos procesos se fueron agudizando de confrontación y desde el INVE y tuvieron un momento importante, visible frente al pueblo, en las elecciones a la Asamblea Nacional del 2020, donde el Partido Comunista le exige al Gobierno Nacional discutir su política para poder continuar acompañándolo en el terreno electoral, se niegan a discutir la política y el Partido Comunista decide entonces impulsar un proceso distinto, un proceso de construcción de una alternativa popular revolucionaria en la que se incorpora la dirección del PPT con el compañero Rafael Luzcati y ese proceso es golpeado precisamente con un acto que se dio en ese momento que fue la intervención judicial del PPT utilizando una disputa interna y colocando a una fracción en la dirección del PPT y golpeando el proyecto de alternativa popular revolucionaria. Allí vemos lo que sucedió, una línea que se desarrolló particularmente en este caso encabezada por el presidente Nicolás Maduro Moro en 2020 y 2021 donde desarrollaron acciones de censura y cerco mediático el partido. Pero no se quedó allí la actuación del Estado porque tenemos que decirlo, hoy contamos con un Estado venezolano dirigido desde el Poder Ejecutivo que está actuando en conjunto en contra de los derechos políticos del pueblo venezolano y en contra de los derechos políticos del PCV. Además de lo que hizo el Ejecutivo con la censura mediática, con el cerco mediático, negarle el derecho a los comunistas de expresarnos en medios de propiedad del pueblo venezolano que administra el Estado y el gobierno. Bueno, además de eso, en el 2021 el Partido Comunista de Venezuela fue la organización a la cual se le inhabilitó, sin justificación, la mayoría, la mayor cantidad de candidaturas en Venezuela en las elecciones regionales del 2021. Entonces, ahí entró en juego la Contraloría General de la República. Allá apelamos ante el CNE y el CNE hizo mutis. También entró en juego otro poder del Estado. Allí con el caso del compañero Aldemar Ozanhoja, al que se le desconoció la candidatura, a la gobernación en el Estado de Barila, también acudimos al Tribunal Supremo de Justicia. Hace una semana fue que el Tribunal Supremo de Justicia se vino pronunciando en una sentencia que aparece en la página web del Tribunal Supremo por la que no es posible tener acceso para leer con exactitud qué es lo que dice. O sea, esa es la actuación de los poderes del Estado venezolano frente al Partido Comunista de Venezuela. Entonces, intentar anular al Partido Comunista de Venezuela. Y se propusieron en ese proceso avanzar en asaltar su dirección. En primer lugar, luego vieron que no bastaba con asaltar la dirección, que tenían que asaltar todo el partido y usurpar su personalidad jurídica. Y en ese proceso han desarrollado distintas fases, distintas etapas. La primera fue intentar crear condiciones para que el 16 Congreso del Partido realizado en noviembre del año pasado pudiera expresar una fractura que le permitiera a ellos, a la cúpula del PSU y a la cúpula del gobierno, actuar como lo han hecho frente a otros partidos. Una fractura interna con un secretario de organización, como en el caso de Acción Democrática, o una secretaria de organización, como en el caso del PPT, y una fracción se prestara para una acción ante los tribunales. Como eso no fue posible, y el Partido Comunista salió cohesionado, unido, con una política clara, dirigida a empujar las luchas del pueblo venezolano, de su clase trabajadora, dirigida a impulsar los procesos de regrupamiento de las fuerzas denuinamente revolucionarias y de la corriente de base popular. Como no fue posible fracturar el partido en el 16 Congreso, pues se pasaron a una segunda fase. La de conformar un grupo de mercenarios y mercenarias, de funcionarios al servicio del Estado, tarifados, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya en este caso, esta fase pasó bajo la dirección de Gerardo Cabello, y hay que denunciarlo de manera directa, porque esta fase tuvo un periodo de ablandamiento, digámoslo así, de crear ciertas condiciones que fue en el programa que realiza en un medio estatal de manera abusiva, agredir al Partido Comunista de Venezuela, agredir a su dirigente. Por cierto, queremos aprovechar la oportunidad para decirle a Gerardo Cabello que tenga un poco de vergüenza sería el tema, y que si de verdad quiere hablar de temas que involucran al Partido Comunista de Venezuela, que nos inviten a un debate, estamos dispuestos a ir a un debate con él, cualquiera de las y los miembros del buro político y del Comité Central. No necesariamente yo, pero si lo quiere con Oscar Figuera, secretario general del Comité Central, estamos dispuestos. Vamos a un debate, hablar del tema de las prestaciones sociales, que siempre hay que diversa, hablar del tema de nuestra participación en los procesos electorales, hablar del tema de las luchas históricas del Partido Comunista de Venezuela. Estamos dispuestos a ese debate. No sea abusador y utilice la ventaja que le da el ser parte de la cúpula gobernante de la cúpula del PSU para utilizar los recursos del Estado y agredir desde los medios de comunicación del Estado a diversos sectores del pueblo venezolano. Tenga un poco de moralidad, tenga un poco de ética, tenga un poco de dignidad. Quizás le estamos pidiendo mucho, pero por lo menos queremos decirlo públicamente. Entonces, hubo esa fase de ablandamiento, de intentar malponer a la dirección del partido para influir en el Congreso, no lo lograron, entonces pasan a la otra fase. Crearon un grupo mercenario, un grupo tarifado que arranca desde... Ni siquiera tienen la... La vergüenza sería o la delicadeza de cubrir la forma. No. Y el lado cabello que asume la jefatura de esta fase del plan contra el PSB convoca y realiza y monta, mejor dicho, más que convoca una reunión en Monaga en un hotel lujoso para crear una fulana comisión de rescate del PSB. Y allá, con cuadros altivistas del PSU, de la corriente y del lado cabello, arranca esta fase que se expresó el día de ayer con este fraudulento y falso congreso al que han hecho referencia en la sede del teatro principal de Caracas. Y con un financiamiento desde las estructuras del PSU y del gobierno empiezan a movilizarse por el país a intentar lograr lo que no consiguieron para el congreso tocando bases del partido, militantes del partido, ofreciéndole prebenda de cargos, de dinero, de bolsa de comida, de casa, de vehículos, fueron rechazados por la militancia del partido. Como no lograron incidir en la militancia, entonces buscaron otra gente. Los militantes ya estaban en el grupo básico creado por Diosdado en Monaga, pues empezaron a buscar otra gente. Y eso es lo que se expresa el día de ayer. Un congreso fraudulento con una dirección que instalaron allí de un presidio donde nadie milita en el partido comunista de Venezuela. Por eso es que es fraudulento. Y entonces podemos decirlo con nombre y apellido. Allí estuvo la ciudadana Griseldi Herrera, conocida militante del PSU en el estado de Monaga, funcionaria del CNE, hoy en comisión de servicio con la gobernación. Nos informa que en la consultoría jurídica, pero todo indica que más bien está en comisión de servicio para formar parte del grupo mercenario que intenta asaltar al partido comunista de Venezuela. Pareciera que ellos están cumpliendo su comisión de servicio. La gobernación de Monaga. ¿Cuál dije? Ah, bueno, en la gobernación de Monaga, me apuntan aquí para que quede más claro dónde está esta ciudadana. El ciudadano Robinson García, concejal de Somos Venezuela en el municipio obispo del estado Varina. Todos estos datos que vamos a dar son verificables. Quien quiera, a lo mejor ahorita van a tratar de salir a borrarlo. Johan Coraspe, reconocido militante del PSU en Monaga, funcionario del CNE. Soylo Arostegui, reconocido militante del PSU, también en Monaga, forma parte del equipo de Raúl Brazón, coordinador del PSU en el estado de Monaga. Sictor Rodríguez, militó hace muchos años en el partido, hace no menos de 10, 12 años, abandonó el partido porque no acató las decisiones sobre la vida interna de nuestra organización. Carlos Figueroa, nunca militado en el PSB, nunca. Fue candidato del OPP 89 en el municipio de Tomás Landero, comare del Puy, en las elecciones del 2021, ni siquiera fue candidato del PSB. Y tenemos al señor Henry Parr, quien públicamente rompió la política del Partido Comunista de Venezuela y asumió las decisiones del PSU y del gobierno de Nicolás Maduro acompañando la candidatura de Freddy Bernal en el 2021. Todo esto lo pueden verificar. Entonces, si estos señores y señoras que se dicen dirigentes de ese Congreso son un fraude, son una mentira, bueno, ¿qué queda para el resto? Entonces, queremos señalar ante el país que esta es una acción dirigida a intentar asaltar al partido para colocarlo al servicio de la política neoliberal del gobierno de Nicolás Maduro Moro. Una acción para intentar impedir que el Partido Comunista siga cumpliendo su papel de fuerza clasista al servicio de las luchas del pueblo venezolano, de la clase trabajadora, de la solidaridad internacional, de las luchas de los pueblos frente al capital. De impedir que el Partido Comunista de Venezuela continúe impulsando la amplia unidad de acción obrero, sindical, campesina, comunera y popular para fortalecer los procesos de organización y de lucha por sus derechos del pueblo venezolano. De impedir que el Partido Comunista continúe aportando en el reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias y de la corriente de base popular que viene avanzando con mucha fuerza con distintas organizaciones del campo popular y del campo revolucionario. Se trata de cortar el proceso de acumulación de fuerza de carácter popular revolucionario que viene desarrollándose en el país. No lo lograrán. Frente a esta maniobra, frente a este plan que está en desarrollo, podemos señalar que se ha expresado una importante solidaridad del pueblo venezolano, de sus organizaciones, de intelectuales, de movimientos revolucionarios y también de corrientes internacionales, de partidos comunistas y obreros a nivel mundial, de juventudes comunistas. A todas ellas y a todos ellos el Partido Comunista les hace llegar su mensaje de agradecimiento, de compromiso y de garantía de que independientemente de lo que hagan desde el poder, quienes tienen el control de la cúpula, el Partido Comunista seguirá cumpliendo su papel, acompañando y impulsando las luchas del pueblo venezolano por la liberación definitiva de nuestro país y por la construcción de una patria liberada, de una patria donde la clase trabajadora sea poder. ¡Gracias!